Con un espíritu incansable que se ha forjado a través del tiempo Cabalgando hacia el éxito desde el año 2002 Y cosechando triunfos Con toda la fuerza de la cumbia Cumbia Prepárate para recibir su embestida musical Arreboys Y los creadores del éxito que tú ya conoces Se quiero Arreboys Hoy quiero bailar ¿Dónde estás? De tu sueño, realidad Y siempre vivir cerca de ti Sin nidos en la intimidad Tu corazón, mi corazón Están gritando de ansiedad ¡Ya! Hoy están aquí para demostrarte de qué están hechos. ¡Todo está listo para llevarte al clímax de tus emociones con la potencia de la cumbia de Arrabois! ¡Todo está listo para llevarte al clímax de tus emociones! ¡Con la potencia de la cumbia de Arrabois!